Música Pilotos de ruta Quetzal tras una jornada terrible de violencia bloquean acceso a lo de Carranza Afirman que tomarán la justicia con sus manos Afecta en mi caso a mi familia, pero también afecta a todo el pueblo de Guatemala Hijo de juez Pablo Chitumul se encuentra en estado delicado tras ser víctima de un ataque armado en Ciudad Quetzal Magistrada Blanca Stalin ataca a la CICIG y presenta acción de inconstitucionalidad en contra del mandato de la comisión Mientras en el Congreso se espera el momento de la discusión de la inmunidad de la togada Y en noticias internacionales Donald Trump asume con el presidente estadounidense número 45 Y en su discurso afirma que todo el trabajo será para y por Estados Unidos Mientras tanto a las afueras del Capitolio cientos de manifestantes generan disturbios y rechazan la nueva era La era Trump Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavision Con nuestro jefe de redacción William Poroch Hola que tal buenas tardes desde Ciudad de Guatemala Les saluda William Poroch Iniciamos este 20 de enero de 2017 con la información más relevante Ha iniciado la era Trump en Estados Unidos Oficialmente ya es el presidente de esa nación Y con esta información internacional que recorre los titulares en el mundo Iniciamos de inmediato Donald John Trump prestó juramento como el presidente número 45 de Estados Unidos En una jornada que cierra un ciclo de dos mandatos del expresidente Barack Obama Y ahora abre un nuevo capítulo en la historia de ese país Lo hizo en una ceremonia en las escalinatas frente al Capitolio, sede del Congreso estadounidense Con su arribo a la Casa Blanca pone fin a un ciclo de dos mandatos de Barack Obama Y abre un nuevo capítulo en la historia del país Y desde Hong Kong hasta Londres Individuos y organizaciones sociales manifestaron este día contra Donald Trump El día específicamente de la toma de posesión que marca el inicio de su mandato como presidente Asiáticos y europeos protestaban el viernes contra Donald Trump a pocas horas de su investidura presidencial Frente a la embajada estadounidense en Manila, centenares de filipinos acusaron al magnate de sexista, racista y xenófobo Y reiteraron su preocupación por la suerte que correrán millones de compatriotas suyos que viven en Estados Unidos Nos alzamos y marchamos solidarizándonos con nuestros camaradas en Estados Unidos Donde ellos protestan, levantándose también contra Donald Trump y el imperialismo estadounidense Afirmaba esta manifestante En Hong Kong, un hombre se encadenó a la sede del consulado de Estados Unidos En repudio a la toma de posesión del republicano Hasta que fue desalojado por la policía Mientras, los británicos eligieron el Puente de la Torre en Londres Para exigir al multimillonario modificaciones a su política exterior Le reclamaron que construya puentes en vez de muros Y celebridades de primer nivel se reunieron entre miles de manifestantes en las calles de Nueva York Para protestar en la víspera de la llegada del republicano al poder Celebridades de primer nivel se sumaron el jueves a la manifestación alrededor de la Plaza Colombo Circle Y la Avenida Central Park West, donde se encuentra la Torre Trump Lo que sea que pase, nosotros estadounidenses, neoyorquinos, patriotas Permaneceremos unidos por nuestros derechos Y los derechos de nuestros compañeros ciudadanos Ahora estamos reunidos aquí esta noche desde diferentes contextos Nuestros ancestros vinieron de diferentes lugares del mundo Estamos desde cada raza, credo y clase Y celebramos nuestra diversidad, no la pisoteamos Bien, es hora de que construyamos nuestro movimiento Y eso inicia esta noche y en todo el país Esta noche, mañana y los días por venir Un movimiento que se construye para proteger los avances hechos Y proteger los derechos de nuestra gente A pocas horas de su investidura como presidente de una nación profundamente dividida Donald Trump prometió trabajar para unir al país y promover el progreso de los olvidados Y las reacciones en Guatemala también se dan este día Alejandra Gordillo de Conamigua pide que el presidente Trump no genere más divisiones Tanto en territorio estadounidense como en el mundo Ana Morales nos tiene estas reacciones Ana, buenas tardes, adelante Donald Trump ha quedado ya en la presidencia de Estados Unidos Y desde que se postuló como candidato mucho generó sobre la población migrante Y ahora hacen un análisis respecto al tema y es la encargada de Conamigua Ha ocasionado que exista hasta cierto punto racismo El racismo se ha acrecentado en Estados Unidos Definitivamente él ha tratado hasta de delincuentes Más que todo a los mexicanos pero también refiriéndose a la comunidad migrante De alguna manera esto puede empeorar si él sigue con el mismo discurso Él tiene que ser el representante de la unidad nacional O sea, él debiera tener un discurso en lugar de separar a las personas Pues tratar de ser un símbolo de unidad en Estados Unidos de la diversidad También resaltó que no es posible los números que señala Trump Puesto que él indica que se hará la deportación de 3 millones de indocumentados Puesto que en el gobierno de Barack Obama tan solo se dieron 2.5 deportaciones Tiene que sujetarse a un régimen legal, al Estado de Derecho, a políticas de Estado, a normas institucionales El tema migratorio pasa porque tiene que ser aprobado en muchos de los temas por la Cámara y el Senado Vamos a ver que Donald Trump sí tiene algunas decisiones que puede tomar de manera inmediata Como son las órdenes ejecutivas como el de los Dreamers, los soñadores Que puede de alguna manera cortar ese beneficio de manera inmediata Pero de ahí los otros temas migratorios tienen que pasar por reformas Lo que él menciona sobre el muro, tiene que solicitar al Congreso más presupuesto Es importante recordar que las personas indocumentadas Que se han visto involucradas en diferentes acciones y faltas legales En Estados Unidos son las más vulnerables Pero también deben pasar por un proceso ante la Cámara Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga Más adelante en esta emisión estaremos conociendo más detalles de la investidura Del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump También las manifestaciones que se han registrado a las afueras del Capitolio Personas inconformes con la llegada del republicano a la Casa Blanca Vamos a hacer una pausa comercial Pero también tocaremos el tema, terrible tema de la violencia Que ha acechado diversos sectores en nuestro país Y se ha incrementado en las últimas 24 horas Ya volvemos